¿Cómo estás? Estoy bárbaro, impecable, como si fueran las 9. ¿Te levantaste a qué hora hoy? No, mirá, antes de temprano, porque tuve que salir desde Zoom, desde casa, porque en día acá hay más. ¿5, 5 y media? Hoy, como salí desde casa, 5.40. Ah, mirá, estamos viendo. 20 minutos más. Estirándola hasta donde se pueda. La tercera alarma fue. Bien, les contamos aquí en Sesuma, recién ahora, que estamos haciendo el programa junto a Ari Gergot. Está Andy Kutnesoff, el gran conductor de este programa de vacaciones. Y Harry Salvarrey dio COVID positivo, así que está aislado en la casa, le mandamos un beso grande. A cuidarse, vamos, Jarrito. Yo capaz está escuchando, porque Harry cuando no viene le gusta ser de oyente un poco. Le gusta. Ha dicho a la voz. Después hace devolución, hace su devolución. A veces. A veces. No, en realidad si no se la pedí, Harry no te dice nada. Ah, es verdad, tienes razón. La tiene ahí igual, eh. La tiene ahí, está esperando que le preguntes. Yo quiero. ¿Qué te pareció? Y mirá, te cuenta acá la carpeta y te da la devolución. Pero está bueno, está bueno porque es duro. Y a veces está bueno que sea duro. Pero es honesto. Eso, es clave. No es duro, es honesto, es sincero. Tengo un test para hacer. Ah, a ver. Estamos en época de vacaciones, el calor, la poca ropa. Es una época ideal para la seducción, es una época ideal para conocer gente. Veo mucha, mucha persona que está en la costa ahí con grupos de amigos, grupos de amigas tratando de levantar. Y es muy clave saber en qué lugar estás a la hora de la seducción. Tengo un test para ver cuán goma sos. ¿Sí? Es importante saber si estás bien o si estás bien. Es buenísimo lo que vas a contar porque, viste, yo te conté, o sea, yo con mi mujer nos conocimos por Tinder hace mucho tiempo, hace como nueve años. No lo puedo creer, hijo de Tinder. Claro, y Harry, lo otro me preguntó, ahora, si tenés que ponerle que se pelean, tenés que salir al ruedo. ¿Cómo estás? Estoy en el fondo del hoyo, creo yo. No, pero yo creo que no calificaría de goma. Vamos a ver. Vamos a ver. Es un test de algunas preguntitas con opciones multiple choice. A mí me gusta mucho y ustedes pueden ir anotando en su casa, se lo pueden reenviar a su amigo o amiga que les parece media goma como para que haces este test. Y fíjate cómo está porque después cuando salimos perdemos toda la chance de chamullar por tu culpa. Por vos, claro. La primera pregunta de este test tiene que ver con el apodo. ¿Sí? Sí. ¿Cómo es tu apodo? ¿Tenés apodo? Ah, tu apodo es tu nombre de pila completo, ¿sí? Tipo Ari. Ari Gergot. Ah, todos juntos. Sí. No te llaman por el apellido. El apellido va, está bien, a mí me gusta, depende del apellido que tengas. Diga, Pérez. Pérez, mira, Zuka es un re apellido para hacer apodo, así que... Simonetti. Simonetti es un re apellido también para hacer apodo, le decimos Simonetti. B, ¿tu apodo es algún adjetivo calificativo tipo el negro, el gordo, el turco, la rusa, algo por el estilo? Bien. ¿Un nombre o un animal tipo laucha, rata, sapo, perro, gato? Chino. Ah, ¿ahí adentro o no? Las nacionalidades también juegan en la B. También, perfecto. Chino, sapo. O, la C, tu nombre es un diminutivo. Tu apodo es un diminutivo de tu nombre. Tipo Ari. Tincho. Ah, claro. Milipili. Milipili. Rolly. Bueno, algunos decís. Bien, perfecto. Vamos con la pregunta. Vos anotá. Yo soy EB, así que mi nombre es la A. Sí, vos. Voy a anotarme la A. Ah, yo también voy a anotar. La segunda pregunta es, ¿a qué playa, a qué... vas a la playa de qué? Bien. Opción A, o Jotas, estándar, ¿sí? Sí. B, descalzo, en zapatillas, lo que pinte, lo que encuentres primero. Si no encuentras nada, vas descalzo. Bien. La C, vas con crocs de colores, con pines en los agujeros. Para decorar. De alguna manera lográs que todo lo que tenés puesto combine. ¿Bien? Combina con los crocs, con cualquier cosa. Con cualquier cosa. Yo soy la A en esto. Yo soy la B en esto. Voy con zapas, no me gustan las OJ. Qué raso. Qué banco, Claudio. Claro que sí. Vamos con la próxima pregunta. ¿Tenés tatuajes? Opción A, no tengo ninguno. O los que tengo tienen un significado personal y profundo. Opción B, el nombre de tus viejos, de tus hijos, de tu novio o tu novia, un tribal, los cinco puntitos, un pantrellero quemándose. El Pipi Romagnoli tenía, el Pipi Romagnoli de Juan de Sanoncio tenía tatuada a la mamá en un pecho y al papá en otro. Hermoso. Opción C, tenés algo colorinche, bien top, frances motivacionales, en otro idioma, en chino, un carpe diem, soltar, love, live, love. Algunas de esas. Excelente. Yo en este caso, y soy una mezcla porque tengo algunos colorinches y algunos que me gustan simplemente porque son decorativos. Entonces soy una mezcla entre la A y la C. Ay, qué difícil. Dejé elegir una. Vos lo propusiste, Ebe, te pido por favor. No, la C, bueno, la C, tengo un quilombo en el cuerpo. Yo soy A, porque me dijiste A, no tenés tatuaje. No tenés o tenés alguno con significado. No tengo ninguno, me gustaría hacerme uno con significado y como nos pasa a todos los que queremos uno con significado, no nos tratamos nada. Claro. Obvio. Bueno, como Andy está esperando encontrar el tatuaje de su vida. ¿Qué comes, Ari Hergot? Opción A, ¿dónde estoy? ¿En qué cámara estoy? A ver, en esa, ahí está. Opción A, lo que hay en la heladera para cocinar, ¿sí? En la cena, ves, inventás lo que puedas. Opción B, lo que haya en la casa de tu amigo, en el laburo o en cualquier lugar al que vayas, rasqueteás lo que venga acá, ¿entendés? Todo menos cocinar. Prefiero antes morir. Ya puse. Opción C, cualquier cosa que no tenga grasas saturadas, ni grasas trans, ni carbohidratos, ni azúteres, ni sodio, ni nada, absolutamente nada, que rompa la dieta queca. Que cagada vivir así. Pensé que era la keto. Se parecen, pero no, es la queca. Última pregunta, yo acá, en la B. Yo también. Lo que rescaten, la U, lo que cocinen amigos. Menos mal que nos muestran acá lo que hacemos en la stand, vamos a rasquetear cualquier cosa, obvio. Última pregunta de este cuestionario para ver cuán goma sos. Sí. Aquí la más con el alma. Uy, qué profunda. Opción A. Sí. A tu vieja. Sí. Opción B. Al diegote. Opción C. A Alan Faena, porque vive increíble, se viste de blanco y tiene un montón de prendas white. Yo acá, a mi vieja. Y sí, vamos. Con todo el corazón. Sí, claro, obvio. Vamos a ir con el resultado de este test, que yo sé que ustedes están desesperados por ver qué son, si son gomas o no. Porque no lo sabían hasta ahora, o sea, era una pregunta que nunca se habían hecho hasta este día que escucharon este programa. Obvio, obvio. Si tenés mayoría de respuestas A. Yo tengo 3A, 2B. Bien. Soy A. Sos A. A ver qué soy. Si tenés mayoría de respuestas A, sos normal tirando a estándar. Clásico. La historia de mi vida. No resaltás, no tomás riesgos. Pasás desapercibido. Si nadie pregunta si está ahí, nadie se da cuenta. Ay, qué puta va. Pero estás bien. Esperá, va bien. Claro, no soy goma, por lo menos. No sos goma. Bien. Bien. Estándar clasiquito. Yo también tengo respuestas. Ve a la respuesta. Ay, how convenient. Ay. Si sacaste mayoría de respuestas B. Sí. Zucca, Zucca sacó B. No, no, Zucca no sacó B. Zucca cocina, hace todo un Zucca. La verdad, Zucca. No come B. ¿Sacaste mayoría de respuestas B? Sos medio rustiquito. Ah. ¿Sí? No llegas a ser aspero, pero estás ahí. Estás como que golpean el travesaño, ¿sí? Me suena a un Guido Berkovich eso. Golpean el palo, rustiquito. Sí, rustiquito. Ahora, si sacaste la opción C, sos goma level bazooka. Fuerte. Es el momento de que dejes a tus amigos hablar y vos te quedes ahí te dando facha porque vas a complicar el tema del levante en lo que es la parte de la costa, las vacaciones y la copula en el verano. Muchísimas gracias. Este es un servicio a la comunidad, Perros 2022. Estamos acá para ustedes. Babasónicos. No tengo nada que decirte, ella me gusta y yo ella también. No tengo nada que decirte, ella me gusta y yo ella también. Oh, sí.